Escuchamos. Omar, buenas tardes, en directo, en directo. Así es, el vocero de Pelú y Libre, perdón, Gualdemar Serrón, ha salido junto a otros representantes de su bancada y ha señalado que el allanamiento a los inmuebles de Vladimir Serrón en Junín es una medida arbitraria y considera que ellos han presentado, del lado de los abogados y representantes de su hermano, han presentado toda la información necesaria a la fiscalía, de tal manera que se eviten este tipo de diligencias en propiedades de Vladimir Serrón. También se ha referido, Gualdemar Serrón, a lo que señaló ayer el congresista Guillermo Bermejo sobre la visita de Vladimir Serrón, secretario general de Pelú Libre, a Palacio de Gobierno, quien señaló que cuando hay muertos aparecen los gallinazos. Al respecto, Gualdemar Serrón ha señalado que probablemente sea una respuesta de gallinazo a gallinazo. Escuchemos. Creo que lo de gallinazo se ha referido él mismo, el señor Bermejo. No creo que se haya referido otro más, porque es el que para en Palacio rondando más que todos nosotros. Me parece que es una autobiografía que él está... Bueno, y también pues las cosas de donde vienen, pues de gallinazo a gallinazo será pues lo que él dice sobre él mismo. Ahora, Omar, también se le ha preguntado a Gualdemar Serrón sobre los audios en los que se habla el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Y la pregunta concreta fue si es que él, como congresista de Perú Libre, se había enterado sobre aportes de Juan Silva a la campaña y respondió lo siguiente. Incluso respondió a una reportera de América Televisión señalándole y preguntándole, ¿acaso usted ha recibido? Escuchemos. ¿Usted postuló? No conozco. Yo he postulado con la campaña que he realizado de manera limpia y transparente. He rendido mis cuentas al Jurado Nacional de Elecciones y no hay ningún tema que podría vincularnos a lo uno ni a lo otro. Aquí las personas tienen que responder por sus actos, por todo lo que han hecho, de manera personal y objetiva y a la fiscalía, que es a donde corresponde. ¿Qué personas tendrían que responder? Las que usted ya me está preguntando. Juan Silva, ¿entonces habría hecho un aporte? Pregúntele. Habría que preguntarle a él. ¿O a usted le hizo un aporte? Eso. Así como ustedes indignan... Exacto. Eso quería. Eso quería. Así como ustedes indignan, yo también me indigno porque las preguntas son... Un ratito. Son a propósito. El detalle es que está respondiendo cualquier cosa. Cálmense, 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 cálmense. Nosotros no somos investigados, congresistas. Nosotros tampoco. Ustedes sí son investigados. El partido es investigado. Bueno, por eso les... Bien, Omar, han sido respuestas a de Gualdemar Cerrón, quien se encuentra ahora ante la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso. Es el señor Palomino Monchego, abogado del presidente Pedro Castillo, quien responde a la acusación que tiene que ver con el delito de traición a la patria. Escuchemos. Colegas congresistas, siendo las 12 con 15 minutos del viernes 27 de mayo del 2022, se da inicio a la audiencia semipresencial de la denuncia constitucional 219. Colegas congresistas, se procede a identificar a las partes convocadas a la audiencia quienes han sido debidamente notificadas. Antes de ello, vamos a leer... Vamos a dar lectura a través del secretario técnico de un oficio que acaba de ingresar a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Secretario técnico, dar lectura. Señora Presidenta, ha ingresado a la subcomisión a horas 10 y 35 aproximadamente un documento. Se da lectura. Presidencia del Consejo de Ministros, despacho presidencial, Secretaría General. Lima, 27 de mayo del 2022. Oficio número 000790-222-222-222-222-222-222. Bien, Omar, regresamos entonces con las respuestas que brindará el doctor Palomino Mancheo ante la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Diana, por la información. Lo que no se entiende es la actitud de algunos congresistas de Valdemar Cerrón, líder de la bancada de Perolibre. La pregunta es muy clara. le consultan si el señor Juan Silva, ex ministro de Transportes y Comunicaciones hoy en día investigado aportó o no aportó a la campaña si uno tiene la información clara dice si aportó o no aportó, pero la respuesta es atacar a los periodistas, atacar a la prensa, ustedes saquen sus propias conclusiones, 12 y 17